Pues ahí les va Como se baila cumbia en el norte, yo solo quiero hacerte bailar Para que muevas bien tu cintura y con el cuerpo vas a agitar Tienes que hacerlo con mucho gusto, que el rono brote de tu compás Y cuando estés gozando esta cumbia, baila que baila no parará Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a gozar Como se baila cumbia en el norte, yo solo quiero hacerte bailar Para que muevas bien tu cintura y todo el cuerpo vas a agitar Tienes que hacerlo con mucho gusto, que el rono brote de tu compás Y cuando estés gozando esta cumbia, baila que baila no parará Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a gozar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a gozar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a gozar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar